Quiero extender mi profundo saludo a nuestro hermano pastor, padrino, Gonzalito, Alfonsito, a su amada esposa, a la pareja, quienes vienen a prometer delante de Dios, delante de los testigos que están aquí, muchísimos testigos. Un saludo para la familia Contrayentes, a su padre, a su madre y a todos, primos, primas, familiares de las iglesias que acompañan. Que Dios bendiga, estimados pastores, líderes, autoridades quienes acompañan esta mañana, ministerios de alabanzas a todos. Dios, espero que comprendan el tiempo, yo sé que es bastante cansancio, no tenemos aire, gracias a Dios que tenemos una puerta abierta, eso es lo que estamos aguantando, no tenemos aire, lamentablemente. Así es que si viene alguien para hacer el aforo, solo los novios quedarían, todos irían a la casa, hermanos. Así es que oramos al Señor que nadie venga a interrumpir, amén. Amén. Hermanos amados, en esta mañana, venimos a este lugar a bendecir, a orar, y sobre todo dar ese camino, esa orientación para la nueva pareja. Pero el motivo de estar aquí no es solamente dirigir a la nueva pareja. Posiblemente podamos tocar las gallas, las llagas o las heridas que también fluye día a día en los matrimonios de muchos hermanos que ya tienen años de casados. A ustedes también esta mañana, saludo especial. Recuerde que fuimos novios, fuimos, yo qué sé, enamorados. Muchos casados me van a dar la razón que hemos terminado de vivir durante tantos años de la vida matrimonial. ¿Alguien va a decir los dientes? Sí, normalmente. No importa que termine diente, pero hay alternativas de poder poner la dentadura. Pero hay alternativas de poder ir a los centros de belleza, pintangado. ¿Qué que no vio que hay horas? Muchas gracias. ¿Qué que no vio que hay horas? Que arcangue, guapo, simpático, rubio, alto. Fuerza, chari. Y más de tu curisca, posiblemente fuerza. Pero déjeme decir, algo no termina. Que se viene con la letra A, con la mayúscula. ¿Qué cosa? Los que ya hemos bebido en amor, hay que decir, el amor no se termina, no se envejece. Aplausos a los señores casados. Manar el mensaje muy bien. 15 cosas importantes. Número uno, cada ser humano, cada pareja, hemos pasado por prematrimonial. ¿Qué significa esto? Alguien de los casados van a decir, pero yo nunca viví prematrimonial. Mana prematrimonial, picas, porque imagínate, rixer gangui. Kikinpa kui es kovar mita. Invito a ustedes, que se imaginen, que se recuerden, que se vivan. Ese momento donde conociste a su amada esposa. Ese momento donde prometiste a su señor esposo. Y más se me encanta ganar acá. Y más regalos, que quinta engañar acá. Así que así, chaitan, significa. Son bonitos recuerdos. Son lindos. Bueno, me decida así, ya toca, pero... No me declare, cuidado que se declare. ¿Y por qué escondes? Esas cosas no son cosas secretas. Prematrimonial, pica, rixer gangui. Alajaguar mi cascata, sumaguar mi cascata, pifamilia cascata, maipi causa cascata, imatachari, imatamiku. Algo conocíamos en prematrimonial. Prematrimonial, pia, arinichispami. Sentencia, apamushkanchi. Na ejecutoriada, pero sentencia de la vida apamushkanchi. Are casarashpa, kabusashun. Eso es prematrimonial. Son varios pasos. Conoces, enamoras, noviazgo, planificas. Con angashokta, que oye? La vida matrimonial. Has casado conami, casarashka tapingare, con a caipitia con gichi. Maquita alzayche o kikona panigona. Bingarishpa, kawzakona. Kusawa, huermiwa, yuxinataka manchakona. Señores, si. Manchán. Shugat, hatun gran avenida. Una de las gran avenidas de Latakunga. Upujilí. Usaqueselí. Chaita alajito, maquisito, tajaperishpa. Prematrimonial, pelaya, porinataka. Mucha gente se han dejado embodegados. Pingarín. Shai, huarmi, yukamayatakashamogongi. Washa, washa, katimona gangi, tres, cuatro metros. Matrimonio, pi. Oiga, que pena. Matrimonio se puede terminar con la muerte. No es eterno el matrimonio, escuchenme. Kaimundo, promesa, matrimonio. Mana eterno, shu. Así es que hay que vivir en la vida matrimonial. Nanikonicho, hay que morir en la vida matrimonial. Si no estoy diciendo, hay que vivir en la vida matrimonial. Mana nikonicho, shogarmio, kashogareo, kawzachun, tampoco. Hay que vivir en la vida matrimonial. Matrimonio tocorishka, huashaka, es la muerte. Donde el mejor querido, donde la mejor mujer, se ausenta, se desaparece eternamente para siempre. Tukuita saquishpa, huawakuna ta saquishpa, churana ta saquishpa, ashpa ta saquishpa, huasi ta saquishpa, ñaña ta saquishpa, turi ta saquishpa, yaya mama ta saquishpa, iglesia, ministerio ta saquishpa. ¿Qué nos interesa? Nos interesa ir a vivir allá en el cielo. Hasta mientras aquí hay que vivir en la vida matrimonial. Proverbios capítulo 31, verso 30 en adelante. Capítulo 31, verso 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer y el hombre que teme a Jehová, esa será alabada. Da fruto de sus manos y alabe en las puertas. Padre amado, Dios de la vida, Dios diseñador al ser humano, Dios bendito que has bendecido el matrimonio, el autor del matrimonio, mi Dios. El autor de la pareja, el autor del hombre y de la mujer. En esta hermosa mañana, queremos compartir, Señor, tu palabra, la vida matrimonial. La vida matrimonial, con éxitos, con problemas, con bendición o sin bendición, o muchas veces, el matrimonio está maldecido. Pero no de parte de ti, sino por la propia, por la propia pareja. No han podido llevar como buenos administradores. Señor bendito, en esta hermosa mañana, dirijo mi oración por nuestro hermano Washington, por nuestra hermana Rosita. Han vivido en prematrimonial. Hoy, bienvenido a la fila de los casados, a la fila de los bendecidos, a la fila de los matrimoniados. Honroso es el matrimonio. Bendito, amado Dios. En esta mañana, que escuchen. Y mucho cariño para los que van a estar mirando en las plataformas virtuales, a través de televisiones digitales. En el nombre de Jesús, este mensaje, es para mí y es para todos los que puedan alcanzar, escuchar y mirar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu pueblo dice, ¡que viva el matrimonio! ¡Viva el matrimonio! Dos, con el que hay un hermoso matrimonio que van a estar mirando en las familias. Número tres, no hay problema que van a estar mirando en las familias. Y número cuatro, el que hay un hermoso matrimonio que van a estar mirando en las familias. Pero, ¿cuál es el rico y rosa? Con el que hay un hermoso felicidad, la familia van a acompañar en la punta. ¿Cuál es el que hay un hermoso matrimonio que van a acompañar en las familias? ¿Cuál es el que hay un hermoso matrimonio que van a acompañar en las familias? ¿Cuál es el que hay un hermoso matrimonio que van a acompañar en las familias? ¡Amén! Felicidad, alegría, día de fiesta, día que nunca puedes olvidar, día que nunca puedes malagradecer a Dios y a la familia. ¿Cuál es el que hay un hermoso matrimonio que van a acompañar en las familias? ¿Cuál es el que hay un hermoso matrimonio que van a acompañar en las familias? ¿Cuál es el que hay un hermoso matrimonio que van a acompañar en las familias? ¿Cuál es el que hay un hermoso matrimonio que van a acompañar en las familias? ¿Cuál es el que hay un hermoso matrimonio que van a acompañar en las familias? aparte aparte churrana tarrandico a veces que mangas aparte cosas aparte aparte platos aparte cobija aparte y me tenía problema cada quien dormina ya es la familia matrimonio todavía hermanos es duro la vida matrimonial querido Washington muchas personas menén matrimonio limoncina matrimonio algo usosina hay pero chica amargado con apag mana bendición muchas quisca familia con matrimonio acá así entendí para casar una boca mana ni usos mana ni limoncina mana ni naranja es una bendición de Dios tantos años pasados la vida matrimonial chico 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 y hay acuña ta conseja o chico chico papi mami pero como vas a insultar a mi papi de esa manera cancuna nyu cancimo ejemplo can aburrándica nyu canc canconata mandana to canc nishpa kai pun chagonaga muchísimos hogares be chasna chagonata charen chigmi queridos estimados casados aquí hay un poquito de tranquilidad verdad y me pichare yare cantime bonoboto botota botota ganas mas na gona yare kai o gongichi bueno nyu kai entendir kane chamur gane más o menos en saquicilia hay feria pero que feria tuvimos que invadir por otro lado nishashna chung ahuita suficiente y somos de esas personas que aguantamos las 24 horas na pretexto de yare kai mañador me gongichi na wisa kakori gongichi los siervos del señor somos mas allá de que los militares hermanos nacho kikos así es que hermanos no se resientan luego ya va a haber la comida hermanos amados hace menos de ocho días doce de la noche por favor ayúdeme que hay problema toco yaya mamá o macan a kukon y m consejo ta kongi y en mercane en el nombre del señor hijo tú eres hijo déjale a él déjale no no llores y ese muchacho se fue rumbo para otro país lloró dijo tanto año tanto tiempo mirar a mis padres de esa manera mire mire al señor mire al padre del cielo mire los ejemplos de los demás matrimonio viva de lo mejor queridos hermanos colosenses de paulo nispe castan nikon matrimonialo con apag esposo nikon y esposa o mana esposo marido y esposa cuyashkawaukes panes número uno matrimonio muy hay con apoca rexina tam me charinchi rexina me cascanti pero mana solo de color de valleta mana color de vestimenta mana su palabra dulcera mana paip xime rimas cascata sino rexina ganchi matrimonio viva konga pa ka shungota washington ima tan rexina gashkanji si kama na shungota rexish kakashpaka no arrepientas kajota jandikona kashanin kajota kama solo pintura per kongichi maj kent jikona ganimi hay que mirar el motor ay kona kima tokusate konga washington no te arrepientas hayan tenido tiempo mijo rexina pacha tiempo de conocer pica rexina mecán huarmita kusataka muy bien lo lo interior que pensamiento tiene que reacción tiene que intelectualidad tiene cual es su paciencia cual es su reacción interior tachurri tachurri ma si no estoy hablando el pensamiento del interior conoce lo que piensa lo que siente lo que es sensible lo que es algo de brutalidad ningún matrimonio siempre hay tiempo el matrimonio conocido el matrimonio que desenvolvieron el matrimonio que pasaron el tiempo de conocer no va a tener muchos baches en el futuro mana tía grincho mana tía grincho pretexto por favor haga favorcito neres doño kikin cosata tenga la fineza hágame si está bueno la cortesía pero hay gente que se ruegan enojando de esa manera para disimular para poner a lo mejor como víctima queridos hermanos en el matrimonio hay que conocer yo con se ok son gota cuya guar micho colero dacho piñar y dor chú ya hay son gota sari guármica cosa así está un ima volumen altos ima gubibis es una mujer sabia su hermosura no es aparente es el corazón es el corazón desde el corazón sabe construir la vida matrimonial cada cosa rígol ya su ríman ay caray nincho mueve se rosa nincho apure chai miña paipo temperamento lo que es interno ma ma pasime o ríman actitud humana ca agua ta bien chorar edo caspa bis u kosongu nha xa keriz ca coleras caspa ca ya se vuelve de otra máscara ricon nha hace tiempo ca llora nha man hace tiempo ca pu casa yan nha porque ya os matí buco pero gracias a dios na aceite choraz que gan iskindi yu yaita rixinan a un amane pangichichu nha sarunte rixinakar cange nyukataka nha malukas kata rixir cange cun cazara spaka ahora se tienes que vivir toda la vez sufriendo eso no hermanos sarunte rixir cange y cun amante huichim rixipa gringue y mucho más tam rixir gringue y mucho más tam rixir gringue y malaya ta rixina cosa war mita matrimonio asha ningun matrimonio manasha muncho éxito felicidad máis máis con no secar o lado con morrina te imagina nime luna de miel nacho runa con canare chait tar or anche huase chapete mejor pongo iscares luna de miel macho rixina tiempo matrimonio huasa número uno rixina cange caimanta huasa guar mesita lo que es dulce lo que es sal o postres no se golosinas y ma sopita que huase azúcar churisca huase cachi churisca hay que nivelar esas cosas son simples man achaita arregla familia con ama veinte treinta años nunca var mica cari chinda nunca var mica na entende nunca cote chuta casa rix pa excelente cap es que kiki mismo mamana ya changi querida hermana washington tarixing que color de ropa le gusta que color más gente color preferido más gente can talla de zapato ama tapos por y conge no se washington que ima calzado tamima número tan calzangue caem monta cinco años hay mujeres de veinte treinta matrimoniado ni cusapo calzado más natal cascata nás de gona gabite agon e ching ima pantalon con ima tacaré ima número de basta ima número de centura ima que que quen 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 avos y mat talla de zapato y mat talla de suéter y mat talla de sombrero porque por talla tenga sombrero con avos felicidad amor catia chun janinji no queridos hermanos hay que conocer las debilidades las fortalezas queridos hermanos rixipangi bago kagpipish bagitom ikang nish pa' sa tiempo takung sederangi wairmi takash pa' kus at kish pero no vas a vivir considerando que sea veinte años de vagos porque no van a tener nada en veinte años el que se casó se busca una casa nueva el que se casó se busca canasta nueva no tienes nada nish todo tienes hijo lindo ya ese es problema pero van a tener choque eso es por seguro es preferible ya conocemos los dos yo que presidente yo que tesorera y la tesorera tiene que llevar muy claramente la contabilidad es es que son de las dos cosas papito mi cunita está que hay un rander cane choranita está que hay un rander cane hay muchos hogares que no planificaron trabajar y tener nada en el futuro siguen lamentando hermanos amados cus cus cito taca queridos mijos guarden cita con cuidado o aquí chica mejor tú quita que cosa hay que chica que tú quita que aprendan la economía es parte del matrimonio queridos hermanos la economía es importante conozca la actitud positiva y valoren por favor valor a panguichi casa descuido ti al muñate rexina pacha higiénicamente a ver washington ya no bañas tres días por favor te guarda mesita al día bañado la casa va querida rosita si estás utilizando un desodorante excelente un desodorante muy aromático muy oloroso cosito acostumbran se le gusta perfume o desodorante nomás hay mejores lugares donde puedes estar comprando pero escúchenme hermanos eso son ya parte complementario si no tienes el dinero aún tenga paciencia mi hijo televisión radio mejor teléfono marcas de ropa llega porque llega en tiempo oportuno cuántos dicen amén ese es el matrimonio la vida del matrimonio tengo tengo un negocio quiero hacer otro negocio quiero hacer otro negocio dije espérate mi hijo yo y papito todavía eres huambra si cae edad peña 20 30 negocios no vas a poder dormir atienda a su amada esposa viva usted mismo pero sin ser bajito quiero sacar 20 mil dólares chau y papito cae un camano vago cuá chung su manda con mamita panico llama guiñate 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 mejores razas sapasa cucija cuida familia guiñate 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 Dele el tiempo de conocer Ahí se mide el amor ¿Hasta dónde? El amor no limita El amor supera todos los problemas, querida familia Conocer Número dos Aceptar Casadas Estar sujetas Maridos Amar vuestras mujeres ¿Qué es la mujer? No es la mujer No es la mujer Sino a todos los que están aquí Está hablando muy pluralmente Al Washington Lo que estamos diciendo muy singularmente Amar a vuestra esposa Rosita A Rosita estamos diciendo Amar a vuestro esposo Washington Claridad Pimikanchi Amén hermanos Aceptar No queda más que aceptar Si Washington duerme hasta las 8 de la mañana Acepte hasta poco tiempo Tampoco voy a decir Deje nomás que duerma hasta las 8 Querida Rosita Querida Rosita Acepte Pero corrige Nunca Cuidado queridos hermanos Hay muchos Hay muchos Hombres Malcriados Hombres Más Más Mejores Condimentos Más Más Mejores Cárnicos Más Mejores Legumbres Más Más Mejores Víberes Tien Pipes Hombres Más Más Aunque Si Más Apetí Esca Si Co Lecito Verde Tachor Espal Aves Cocina Bien Sabroso Mal Car Es Amón Pero Más Te Acha Cuidado Mijo Eso es Ser Grosero Esa Grosería Dios Mira A los Groseros Dios Castiga Lo Más Profundo Guar Guar Mecita Aunque Acachecito Taya Churros Cacalpe Azu Kitar Taya Churros Cacalpe Bueno Mána Yacot Amirachito Cung Pero Por Esa Vez Aguante Soporte Más Que Subasito De Yacot Ya Sime Yage Sala Yx Cacalpe Y Pasachi Soluciones Porque Mami Taman Yachanga Más Más Nacantidata Más Nacantidata Más Número De Manga Más Nacantidata De Cachichur Anaga Es Kindi Yachan Nagan Y Chaitaka Se Rosita No Puede Planchar Perfectamente Eterno Que Estás Puesto De 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 Acepta Y Corrige Pero Nunca Chaita Ama Desprecias Con Catal Familia Cachangui Bruta Macachangui Nama Intendengicho Mijo Si Ella Es Bruta Usted También Es Bruto Y La Vida Matrimonial Es Mejor Así Aquí Está Pantalón Chompa Chompas Deportivas Chompas Casuales Pantalones Exteriores Zapato Medias Posiblemente Tenga paciencia Acepte Corrige Ame Y van a poder Vivir Acepte Querida Rosita Acepte Aceptarás A Washington Donde 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 aquí Adelante La mentira La mentira Queridos Queridos Siempre Número 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 3 Vivir Oye Copan Chicho Vivir Estamos diciendo Conoce Acepta Acepta Y vivirá Que importante Nacio Vivir No estoy diciendo Morir Vivir Desde en este momento Desde esta tarde Desde mañana Para siempre Hasta Dios Tiene trazado Desde el punto Que estás Hasta aquí 30 años De matrimonio 40 años De matrimonio 50 años De matrimonio Viviréis Bajo la gracia De Dios Bajo la voluntad Del Padre Eterno Queridos hermanos Nunca Por nunca Paz de Reconeme Name Saicone Caricamano Saicuito Conchicione 70 80 Y Ceres Babes Oarmesitagona Talvez Saicuito El matrimonio No trae Cansancio 20 años Estamos Cercando Matrimonio 20 años Faltando 5 días Estamos Cercando Número Ahora Misita Si Lo aplicado Conocimos Bien Tres años Hubo Baches Durante Tres años Después De matrimonio Pero 17 años 10 años Causana Tiempo De causar Cansi Nunca Mana Ansia Tachar El canchicho Mejor Caru Tan Inche Mejor Guasi Tan Inche Mejor Choran Todo Entregamos En la Voluntad Del Señor Él Lo Trajo Hasta Este Día Sigue trayendo Todo 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 Pusimos Nosotros Ella Tenía Cosas Para Conversar Para Aconsejar Nosotros Vivimos Casi Más De 11 Año Solo Con la Fe De Dios No Vamos Recorrer Cacho Jamás Pero Todo Momento Lo Que Dios Regaló Lo Que Es De Ella Lo Que Es Mío Desfrutamos A Lo Alto A Lo Largo Y Eso Es La Vida Matrimonial No Se Apresuren Nosotros Hemos Vivido En Una Media Agüita Pero Nunca Hemos Sido Inconforme Quejando A Dios Hay Matrimonios Que Se Quiebran Malas Ideas Y Mejor Consejo Y Trabajo Anca Cuando Vive Tus Padres Tus Suedros No Pidas Nada Si Ellos Nacen Voluntariamente Ayudar Un Quintalito De Papa Un Quintalito De Maíz Ayuda Dinero Ayuda Con Cualquier Cosa Dios Le Pague Papito Dios Le Pague Mamita A Ustedes Valoramos Pero Ayata Mamata Nyo Conchi Matrimonio Pe O Acachis Causana Me Arrepiento Nyo Caya Pobre Cascamanta Que Problema Pero Usted Estás Pudientemente Para Trabajar Hermanos Nunca Nunca Mána Nyo Conchi Cachas Navicio Caus 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 Cach Vivi Actu Cush Mamay Montamana Pagi Pudish Paca Yaya Wankoli Arangapo Soy Wankoli Arangapo No Queridos Hermanos El Trabajo Se Hace Con Su Propia Fuerza Y Hoy Alado Al Señor No Me Quejo De Lo Que Con Mi Esposa En Cielo Que Está Pedimos De Rodilla Lloramos Juntos Hoy Dios Me Ha Dado Muchas Cosas De Lo Que No Hemos Esperado Eso Es El Éxito Del Matrimonio De Muchos Cristianos Que Debemos Seguir Hermanos Amados Pero Dentro De Esta Gran Bendición Ha Habido Tiempo De Oscuridad Donde La Luna Se Apaga Donde El Sol Se Oscurece Donde No Se Amanece Pero Aún Hay Esperanza Para Los Hijos Del Señor Vive Querido Washington Querida Rosa Papito Viva Pero No Dorminamos Pastor Agenda Tame Char Trabajana Mikan No Irita Ya Bueno Entendí En Enfermita Cangui Así No Importa Aprenda Madrugar Servir Un Desayunito Para Su Padrino Para Su Señor Esposo Perdón Para Su Señor Suegro Querido Querido Yerrno Querido Washington Yerrno Yerrno No No Necesito Un Plato Redondo Cuando Es Dulce Y Un Vasito Santo Remedio Hasta Ahora Nos Atiende Así Querido Querido Eso Es Es Ganar El Espacio Eso Es Vivir Eso Es Ganar El Espacio De Respeto Queridos Vivir Alegra A su Suegro Alegra A su Padre Como Nunca Es Alegrado En Tiempo De Infancia Infancia Adolescencia Punza Pica Lleve Una Fundita De Pan Lleve Un Pollito Entero Lleve Cualquier Golocenita Este Hijo Esta Nuera Bendito Dios Nishwame S Poquito Poquito Se Va Adistanciando Man Mance Suegro Suegra Que Hay Con Tegang Una Wase No 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 Eso Es Vivir Con Convivir Y Vivir Con Los Padres Con Con La Familia Viva En La Iglesia Ministerio Pichu Can Gich Shkindi Y Anga Puri Cucuna Cacpica Y Anga La Me Cazara Chigrin Chichin Chichin Necesito Que Estés Empeñado En La Obra Del Señor Empeñado En La Obra Del Señor Musica Taya San A Can Pe No Estás Muriendo De 70 80 A A Dirigina Alabanza Esta Dirigina Y A San Can Que Mijo Dios Este Es Tiempo Mijo Valora 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 Nacangui Y A Puc Nanta Mama Puc Nanta Iglesia Yoye Iglesia Mone Iglesia Mimbr Guna Tatu Cuita Rixix Xpa Wow Que Pane Hermano Tío Tía Hay Que Vivir En La Iglesia Chasna Codicioso Ambra Cacpica Familia Con Punza Llea Guanyu Picar Caita Si Hace Mi Ves Itanga Pero Nace Xispa Familia Gona Rixix Lado Taxim Itas Oras Pa Telefono Cano Ponza Guam Bragona Chasna Nito Cospa Pasa Pio Nace Marik Saludana Mancha Y Mantaga Eso No Queridos Vive En La Iglesia Viven Vengan Oren Al Señor Desfruten En Temas Espirituales Vivan Por La Pareja Ama Nunca Mitzaringichi Vivan Pero Vivan Cosito Guar Misita Tratarán Con Palabras Dulzuras Y Ma Palabra Tamana Monepicachay Jave Hite Pangichi Zong Nina Que Pica Don Washington Nengi O Man Que Pica Doña Rosa Nengi Doña Rosa Ya Pero Bíblicamente Amada Mía Esposo Mío Amada Mío Amado Mía Si Palabra Con Cuyash Kayaya Cuyash Kama Nerespa Cabo Se Pica Cabo Se Pica Que Dulzura Que Que Vejeza Hermano Nunca Man Años Can Chimo Yoyana Matrimonio Pica Nunca Pero Nunca Como No Quisiéramos Regresar A 5 Años De Matrimonio Vivir Y Mi Tala Tapish Guar Mesita Antujo Mañapica Ciudades A que Selemo Respa Mijo Necesito Una Tortillita Mijo Necesito Un Yapingacho Mijo Necesito Ese Caldito De Llama No Tengo Mañana Otro Día El Gusto No Se Espera Otro Día Ni Otro Año Es Bien Ese Ratito Más Que Fies Atienda Viva Guarme Necesito Ese Color De Sombrero Necesito Color De Sabayeta Viva Compren Hace Churisca Hace Micusca Chutac Zactan Zactan Porisca Chay Jatam Guay Spak Apange Mijo Kayahun Yaka Cusquita Cooperativa Picharingi Mas Kayahunda Cuantos Cajos Cuantas Hectarias De Terreno Mas Nahuasi Mas Nafamilia Cuando Me toca Erraki Me Voy Solo Voy Porque Me Voy Solo Hay gente Que se Viven Muy Flaco Trabajan Mucho Pero No Comen Bien Es Que En la Vida Mi Hijo Si Quieres Tener Para Cada Día Un Terno Según Su Posibilidad Vista De Lo Mejor De Lo Elegante Pero Cuidado Guareme Sita Monca Zapato De 10 Dólar Cote Carica Zapato De 80 Dólar Eso Es Pura Injusticia Guareme Monca Sita Día Día Tienes Que Comprar 8 Pares Y Usted Debes Comprar Un Par Voy Terminando Estamos Hablando Vivir En El Matrimonio Mijos Ambato Terres En Gichichu Se conocen Ambato Pero conocen Muy bien Entonces deben Conocer Donde yo Vivo Vayan Salgan Sabe Cuántas Ciudades Tiene El Ecuador 211 Ciudades 770 770 Y Pico De Parroquias Oiga Tiene ¿Cuántos Días Tiene El Año 365 65 Cada Punja Yo que no soy De aquí Conozco Zumbawa Así De aquí M Gracias Hermanos Amado Y la vida Es todo Dele gracias Porque estás con la vida Empiecen A vivir Lo que Dios Ha dado Trabajo Vivanlo Santa Elena Oiga hermano Yo estoy feliz Porque con mi esposa Recorrimos Por todo lado Cuando una noche Dormimos en mejor hotel Dijo Cuando estuvimos viajando En avión Dijo Agradecida Carro Y más Papito Y cada vez Que hay iglesia Me mando A carcar Porque Por primera vez A las iglesias Que donde yo he llegado Siempre lloro Aquí sentamos Con mi esposa Y aquí dormimos Tanto tiempo Demoramos Esos recuerdos Solo vienen Cuando vivimos Mijos Si Vivan Vivan No más Vivan Por favor De lo que vives Vas llevando Para la vida eterna Y lo que Todo guardas En este mundo Nada Vas a tener A lo mejor El éxito Casados Casadas Sometemos Unos a los otros Marido No seamos Áspiros Y No seamos Áspiros Daniel 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 ¿Qué Quién puede Hacer Vicar Y Más Te Hacer Te Tiene Pero aparte De su señora Amada esposa Puede haber Tantos Pero puedes Gritar Pero a su señora Esposa Respetas Con cordialidad Igual A su señor Esposo Respetas Trata Con Educación Con dulzura Eso será Un camino De bendición Para toda la vida Donde Dios Separe Solo con la muerte Estoy viviendo En un tiempo Bien Complicado Pero Dios Me ha fortalecido Me está fortaleciendo Tengo dos hijos Tengo dos hijos Diez Y casi cuatro años Cuando acostamos Con ellos Conversamos Vamos a salir Adelante Sisa En ti Tengo confianza Que vas a ser Una mujer Mañana Jordan En ti Tengo la confianza Que vas a cuidar A su hermanita Y yo voy a cuidar A los dos Y Dios va a cuidar A los tres Y nuestra madre Y nuestra madre Que está en el cielo Va a estar feliz Cuando tengamos Esa vida Tiempo duro Tiempo duro Pero cuando uno Se va Una costilla Se va Es durísimo Solamente Los que no han Vivido en el amor Pueden decir Pero los que han Vivido en el amor Cada día Que se aleja Es como que se Acerca más Al corazón Padre amado Y Dios Que estás en el cielo La vida Matrimonial Pague Dios Con Taitamito Desde Lugar de Y de En huerto Chorar Cange Xucari Y su Arme Pero Arme Está Apamor Cange Bajo La necesidad De un Varón Eso Es Ya Matrimonio Con Señor Amado Rompalo Esas cadenas De atadura Del diablo Que quiere Destruir El hogar Más santo El hogar Más bello Que es el hogar Entre esposo Y la esposa A tu Dios Ayuda Eche Matrimonio Con Nada Perdón Mua Y Cuspa Cus 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 La vida Matrimonial Es una Bendición De parte De Dios Y los que Somos Casados Que podamos Administrar Respetando Los puntos Y las Comas Y eso Traerá Éxito Y mucho Éxito Delante De ti Mientras Vivamos En esta Planeta Tierra Gracias Dios Gracias Dios de matrimonio Gracias Dios de la pareja Gracias Dios de la bendición Amén Amén